Comisiones Obreras se ha hecho eco de las quejas que vienen protagonizando las personas paradas que viven en la ciudad de Algeciras por las carencias de los servicios públicos de atención a personas en situación de desempleo. Respecto al Servicio Estatal de Empleo, el SEPE, el sindicato denuncia que la ausencia de citas para tramitar las prestaciones y el subsidio por desempleo, entre otras gestiones en Algeciras, deriva a personas desempleadas a oficinas de fuera de la comarca si no quieren incurrir en problemas de plazos que tienen repercusiones negativas sobre sus derechos. Para Comisiones Obreras resulta inaceptable que el SEPE tenga cerrada su agenda en Algeciras y que obligue a las personas a viajar a otras localidades de la provincia para tramitar peticiones a las que tienen derecho. Para la central sindical la situación es fruto del déficit de plantilla que padece el servicio público en esta ciudad y que considera inaceptable, a la vez que exige la adopción urgente de medidas que pongan fin a esta situación. De igual manera el sindicato reitera su denuncia sobre la carencia de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, el SAE, en Algeciras, donde solo existe una, a diferencia de ciudades como Cádiz, que dispone de dos oficinas, o Jerez, que tiene cuatro. Comisiones Obreras lamenta la carencia de los servicios públicos destinados a atender a las personas desempleadas en la ciudad y hace un llamamiento a los responsables políticos para que actúen en este terreno y corrijan estas deficiencias.